Lionel Messi tiene de nueva cuenta la oportunidad de entrar en un Olimpo que hasta el momento se reduce a 5 jugadores que tienen en su carrera 10 o más títulos de liga, tomando en cuenta las 5 grandes ligas europeas. De consagrarse campeón de la Liga de España en la presente temporada estaría al lado de Ryan Dix por 13, Paul Scholes, Gary Neville y Paco Gento con 12 y José Martínez Sánchez Pirri con 10. Y no solo eso, llegar a 10 ligas también significaría convertirse en el único jugador en la historia del equipo en alcanzar tantos torneos domésticos en un lapso de 15 años vistiendo como blaugrana. Messi puede dejar atrás a Iniesta que logró 9 títulos domésticos, mientras Gerard Piqué llegaría a 10, pero una de esas coronas corresponde a la Premier League. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.